Santo Padre, estoy aquí para decirle que los jóvenes del mundo estamos con usted. Queríamos darles las gracias. Gracias por su generosidad. Gracias por todo lo que ha hecho para nosotros. Santidad, gracias por lo que ha hecho y seguirá a hacer para nosotros. Gracias, Santo Padre. Gracias, Santo Padre. Vamos a siempre prestar por vos. Gracias por el abogado. Gracias por el abogado. Gracias por los buenos enseñamientos de fe, de la razón y de la humanidad. Gracias por habernos traído cada día a la ternura de Cristo. Gracias por toda su entrega. Thank you so much for everything, Benedict. Thank you, Pope Benedict XVI, for all you've done and for leading the way. Thank you, Santo Padre, for approaching us to our Lord. Siempre será benedicto para nosotros. Thank you, Holy Father, that you have given the young people hope. Thank you, Father, for coming to visit us. Cuente con todos nosotros y con nuestras oraciones. Gracias, Benedicto. Thank you, Pope Benedict XVI, for all you've done and for all you've done. Muchísimas gracias por su ejemplo, Santo Padre. Holy Father, thank you for coming to visit us. Thank you, Father, for coming to visit us. Thank you for coming to visit us, and thank you for coming to visit us. Thank you for your humility. gracias por cuidar de la familia muchas gracias por todo lo que hiciste por los pibes gracias por las jornadas mundiales de la juventud queridos jóvenes hemos vivido una aventura juntos antes de marcharme estoy las gracias gracias a todos